pues aquí en el volcán de cuyera un ratillo de ruta con la bici con el hierro porque bici bici y aún así casi 30 de media subiendo el faro y el volcán unas vistacas madre mía vamos a poner un poco el teleobjetivo ahora está en 10x digital y aquí ya en 20 digital en vídeo no me deja subirlo a más de 20 y ya se ve a esta gente en la playa caminando y y y y y Gracias.